¡Ojo! ¿Cómo que está en una esquina? Ah, bueno, pero esto es porque tendré que... Que configurar... Eh... tal, espérate. Por favor... Eh, sí. A ver, opciones... Vídeo... ¿Ves? Ahí estaba. Y supongo que ahora... Esto lo tendré que... ¡Todén! ¡Todén! ¡Épico! Lo tendré que cerrar... Y abrir. ¿A que sí? Esto es un juego... Que... Podría no haber salido en ningún momento, pero salió. ¿Vale? ¿Ahora me lo pilla bien? No. Bueno, pues lo estiramos y a tomar por culo. No pasa nada. Lo metemos a que se ajusta la pantalla y ya. Tengo dudas. Tengo dudas. Me vais a tener que ayudar con el audio. Se escucha muy alto. Es que a la mínima que tabule... Se silencia. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? Vale. Está todo perfecto. Vale. O sea... Nosotros... Estos juegos... Por lo que sé... Es como que han ido teniendo una... Es... Es una reinterpretación... Supuestamente... De la historia que todos conocemos. En la cual... A Sherlock... Poco a poco se le va yendo la pinza. Si no me equivoco... Hay... Tres juegos... Así... Creo... El primero donde está acuerdo... El segundo que tengo... Que es... Este de aquí. En el que ya se le empieza a flipar un poco... Y... Este. Que directamente lo cuentan como juego de terror. Así que... Así que me ha hecho gracia... Jugarlo. Rollo... Bueno. Vamos a pasarlo mal. Porque hemos venido aquí a sufrir un poco. ¿No? ¿Y qué? Vamos a confirmar... ¿Esto está grabando? Sí. Confirmarme como se ve... Como se escucha... Todo. Por fin. Sí. Sherlock es puto hermoso el cabrón Este es Sherlock Hmm, he set it aside for this evening And for that I am grateful Is that my bed? Watson, since you've proven yourself A master of observation, might I ask you To apply your skills to a more pertinent Question, namely The whereabouts of today's newspapers They are the key to everything The newsboy is usually reliable Meditally speaking, I often find That the key to everything is good sleep In a bed, your papers are here On the table Lo que me hace gracia es que Osea, Sherlock En libros Y tales como un Señorazo, no se que, no se cuanto Aquí es un chavalín Creo que tenía veintipocos En estos juegos London Avenue 28 de septiembre de 1882 Las tensiones entre Inglaterra y Suecia Están escalando tras una serie de percances Desafortunados durante la reciente visita de Londres De la princesa sueca Ildur El mayor de los escándalos fue la vergüenza De los cuerpos diplomáticos británicos Tras la desaparición inexplicable Del guardaespaldas personal de la princesa Ildur El miembro veterano de su círculo más cercano Se aventuró a explorar Londres Mientras estaba libre Y nunca volvió De su paseo nocturno Un portavoz de la policía asegura que De Ad Advertirs Lo vamos a llamar así Todo por culo Que están seguros de que Lo encontrarán Ya que es un miembro llamativo Del pueblo escandilago Un hombre así llama la atención Ya sea La de otros hombres en los clubs Para caballeros O el de las aves nocturnas Que las consuelan Ok Aquí hay un gozo Tu orden de la biblioteca de Barnes Ha llegado, doctor Barnes insiste en Deliverar los libros a nuestra puerta Aunque pudiéramos fácilmente Pasar a su casa Eso es buen servicio Eh Otra letra de Verna Nunca respondo Pero siguen Continuando Vale I don't see the Strand Where is it? On me? I am on the precipice Of uncovering a pattern of crime Across London Spanning many months And involving many men The missing paper Cannot be a coincidence That's preposterous My dear fellow Life is infinitely stranger Than anything Which the mind of man Can invent Well life used your newspaper To wipe its posterior So after that unpleasant discovery This morning I disposed of it But in lieu of the Strand Perhaps I can deliver you Something equally tantalizing I have just returned From a patient of mine Captain Stemwick Who No, no That will not do Grab your coat Doctor Watson Let us hope Nobody has collected the dustbin Eh Hoy está yendo Vístete con algo más apropiado Para este tiempo Abre el libro de casos Eh Desplázate a la pestaña Del ropero Y colócate un sombrero Eh Uy ¿Me puedo Pillar el traje? Este Este es como El típico ¿No? Esta es como Esta es como La vestimenta típica Oh Si no Era esta Y Y esta Según Y Esta Y esta es la Clásica De los Juegos Espérate Ahí es verdad Que le puedo Poner Cositos Le puedo Poner Cositos En la En la Cara Puede Puede Ser Serlo De verdad Ok Ok Han dicho Rebuscar en la Basura Hola Hola Niño La Basura Eh Creo que esto No es Un dato Totalmente Innecesario Pero Gracias Parece El mafia Pero Pulido No Este Estos juegos Sabes a que A Cuales Me recuerdan Al Al Noir Que paso con mi periódico Que paso con mi periódico No es más Noir Esto es De Si no me equivoco Es de una compañía Ucraniana Doctor Watson Bien Ahora puedo Tomar el día Eh ¿Qué le hizo Al periódico ¿Viste ¿Viste a ver A qué Estaba No 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 Vio a que Aparece Tu casa Pero Tengo Un Cargador Y Luego Hay un loud BANG Y Llegué No No Porque Me No Tengo Tengo Que proteger El Merchandise Y Allí Podría ver A que Se dirigía En la puerta 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 No 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 Estaba Estaba Distrito De Cargador Vale, pues háblame del hombre Un montón de libros Pregunta del millón ¿El juego te lo guarda? Pregunta del millón El joven vendedor de periódicos no vio mucho Se dio cuenta de que un hombre sospechoso se acercaba a la casa Y luego oyó un estrundo Dijo que el hombre estaba arrodillado en nuestro portal después Pero el chico de los periódicos Lo perdió de vista por su clienta Parece que el hombre llevaba una... Vale, no tengo que apuntarlo yo ¡Vamos! ¿Este hombre? Sí Eh, se puede guardar aquí directamente De hecho Hacemos tuco Hola señora Vale, ¿te puedo hablar a ti? No Aquí esto se ha caído A ti no te puedo preguntar Qué mal rollo, ¿no? Vale, ahí un rollo mapa En algún sitio Eh... Vale A ver Por ahora tenemos Una espina que posiblemente estuviese envenenada Libros Nos falta el periódico Eh... Tenemos El documento El documento que hemos encontrado en el despacho ese Y un testimonio de un chico Con el cual acabamos de hablar Eh... Luego Esto es el mapa, vale ¿Cómo podemos saber...? Vale, esto es para viajes rápidos Impresiva Impresiva Cuidado Cuidado Creo que este hombre merece una cinturidad ¿Verdad, Holmes? ¿Cómo puedes ser tan social? En ocasiones raras Watson Puede suficiar a confiar en la cabeza de uno Ok No podemos hablar con esta gente Entremos por hecho ¿Cómo pasa con ese amigo Vogel? Se parece bastante obsesivo de ti ¿Vearía hacer algo así esto? Vale Ok Vale, vamos a pensar Aquí es de donde venimos Que supuestamente no se nos ha olvidado nada Supuestamente Porque A mí no me ha dejado Seguir rebuscando en la basura Por algún caso No, vale Había que probar Vale, esto está en obras Buena forma de No, señora Nunca he entendido este tipo de bicis Hello there ¿Qué es tu nombre? Lily, sé, no es muy original El frío es muy raro, ¿verdad? Para ser honesto, las flores pueden usar la lluvia Ope, ostia Debería haber querido algo caliente Las personas no tendrán a salir a las flores cuando se llame Tal vez debería intentar venderla de puerta a puerta Vale Personas están poniendo carteles Que no se puede pasar Ete está meando Aquí volvemos al principio Vale Estoy intentando quedar con todos los detalles Que estamos viendo por ahí Para quien no tal El chavalito El chavalito El chavalito Vale Pues ahora buscar a un señor Vale Pues ahora buscar a un señor Un señor Un señor con Con libros Es como muy Concreto, ¿sabes? Hay un minino ¿Se puede acariciar al minino? No se puede acariciar al minino Coño, un caballo Hola caballo Caballo la has liado un poco, ¿no? Qué cabrón El caballo en plan Yo no hice nada, ¿eh? Eso es que no has visto un caballo tumbado El caballo promedio parece que se está partiendo En general Eh No Vale, un montón de cosas tiradas por aquí ¿Puedo tirar la escalera? No Ok Vale Vale Me voy a quedar con Todos los puntos concretos Para que hemos intentado Vale, esto Esto por cojones se va a abrir Tardo o temprano Vale, aquí hay una rayuela Si nos dicen cualquier cosa de rayuela Aquí hay ¿Por qué todo esto significa murder? Una espina En la biblioteca No es difícil Entre nuestras entregas de la mañana Se encontraba un libro para Watson Era el del señor Barnos El librero que prefería entregarlos en persona Junto al libro estaba la tarjeta de visita de Barnes En la que se incluye la dirección de la tienda A la vuelta de la esquina Ok Una copia extraviada de él Estaba en el contenedor de la esquina del cactus Pegada a una hoja Estas espinas son difíciles de sacar Cuando se insertan en la piel Por lo que son un arma de asesina perfecta Si están envenenadas El resto del periódico está húmedo y sucio De tierra para macetas Macetas Vale Vale Señora 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 ¿Podemos hablar un momento? Señora Señora Venga para acá ¿Era por esta calle? Creo Voy por esta calle Sí porque aquí está el niño Señora ¿Puedo hacer unas preguntas? Sí, sí Justamente de espinas estoy hablando yo A ver Aceptime el Nos veremos Vale Y si no en la tienda de la vuelta de la esquina La tienda de la vuelta de la esquina ¿Qué coño? ¿Sherlock? ¿Qué fumas? Hostia La tienda de la vuelta 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 de la Watson trajo el correo de mañana, pero falta el tren. Se deslizó de él antes de entrar en el edificio porque las páginas estaban manchadas. Es posible que aún pueda encontrarlo en el contenedor. Pero no me deja mirar el contenedor, ¿no? A ver, es un juego Lovecraftiano. No puedo mirar en el contenedor, pero... No puedo mirar en el contenedor, pero... No. Vale. Entre las entregas de la mañana se encontraba un libro de Watson. Vale. Vayner. Vayner. A la vuelta de la esquina. Vamos a mirar en esta esquina. Vayner, Vayner, Vayner. No. Vayner. Vayner. No. No. Desde luego esta esquina no es. Vamos a mirar en esta calle de aquí. Vayner. 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 No No Tampoco Viner Vale, pero está en un descanso Lo cual me queda igual Otra rayo al aquí Una biblioteca ruida es casi el fin del mundo. Podemos siempre comprar otra. Una biblioteca ruida es casi el fin del mundo. Podemos siempre comprar otra. Una biblioteca ruida es casi el fin del mundo. Podemos siempre comprar otra. A ver, ¿hay algo aquí? No Vale Y en efecto hemos llegado al sitio... Al sitio que hay de antes, pero al revés Vale, ahora que hemos... Creo que he mirado todo el mapeado este Vamos a ver si en nuestro edificio hay algo ¿Qué coño? Porque a lo mejor hay algo que se ha escapado dentro Es posible Vale Vale, ahora por aquí Vamos a probar Vamos a probar Yo estoy cerca Lo sé Lo sé Lo sé Solo necesito una otra pieza para romper el caso Por... Por favor Señor Gracias Falta... Algo Falta algo, pero Es que no sé si esta vista Es una vista de De detective O no ¿Sabes? A ruido es un libro No es el fin del mundo Siempre podemos comprar otro